En el marco del Plan Perseo y como producto de las operaciones militares conjuntas, coordinadas e interinstitucionales adelantadas por tropas del Ejército Nacional, nuestra Policía y la Fiscalía General de la Nación, en las últimas horas capturamos al segundo cabecilla del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Miller Perdomo en el área general de la vereda Miraflores, del municipio de Puerto Rico, en el departamento del Caquetá. Se trata del sujeto Faiber Antonio Ramírez Mota, conocido con alias de Richard Ojawi, quien era el encargado de ordenar las acciones terroristas y cobros extorsivos en contra de los habitantes de Cartagena del Cheirá, San Vicente del Caguán, Puerto Rico, El Paujil, El Doncello, entre otros municipios del norte del departamento, quienes venían siendo amenazados por este sujeto. Este logro operacional fue posible gracias a nuestra inteligencia militar, en donde veníamos siguiéndole el rastro durante cerca de dos años para dar con su ubicación. Alias Richard tiene varias investigaciones en su contra por la presunta participación en asesinatos selectivos contra exintegrantes de los antiguas FARC. Asimismo, este sujeto sería el encargado de ordenar cobros extorsivos a comerciantes y ganaderos de la región. Cabe resaltar que este sujeto cuenta con una trayectoria criminal de más de 10 años en diferentes organizaciones al margen de la ley, dedicadas a la extorsión, el secuestro, así como acciones terroristas con artefactos explosivos contra la población civil y miembros de la Fuerza Pública. Con esta captura, logramos afectar el mando y control de la estructura delictiva Miller-Perdomo, ayudando a mejorar las condiciones de seguridad para los habitantes de las comunidades más vulnerables en el departamento del Caquetá. Alias Richard, le fueron incautados tres armas de fuego de corto alcance, municiones, una granada de fragmentación, equipos de comunicación y dos chalecos antibalas. Seguimos desarrollando operaciones militares conjuntas, coordinadas e interinstitucionales a lo largo y ancho de la Amazonía colombiana con el fin de desarticular a los grupos armados organizados residuales que atentan contra la población civil y nuestros miembros de la Fuerza Pública.